... Perdón, perdón. Estoy acá en la clínica del doctor Olmedo... ...porque hoy vamos a charlar sobre un tema muy importante... ...y que tiene que ver con las prótesis. ¿Cuáles son las removibles, las que son fijas y también aquellas que son híbridas? Charlamos con el doctor. Doc, buen día. ¿Cuándo se coloca una prótesis fija y cuándo se coloca una removible? Buen día. Prótesis removible se coloca, como su nombre lo indica, es la prótesis que se puede quitar. Y la prótesis fija es la prótesis que va cementada, que no se puede quitar. Pero hay una tercera opción que se llama prótesis híbrida. La prótesis híbrida va atornillada. Ahora, a continuación les voy a explicar un poquito de cada una. Comenzamos entonces con la removible. ¿Cómo es una prótesis removible? La prótesis removible se hace en caso de que el paciente no se pueda colocar un diente... ...o varios dientes que le faltan de la forma ideal, que sería, como ya siempre lo hablamos, con implantes. Entonces, si no se puede por una razón económica o por una razón de que no hay hueso, entonces se hace una prótesis removible. Básicamente es una estructura de acrílico sobre la cual se ponen los dientes. Hay otros materiales diferentes al acrílico de unas prótesis blandas, pero han dado muy mal resultado. Así que nosotros no la hacemos y no la recomendamos. Cuando en el maxilar inferior nosotros queremos poner... En el maxilar superior las prótesis removibles andan bien. Salvo excepciones cuando hay mucha reabsorción ósea, entonces ahí hay problemas. Pero en el maxilar inferior las prótesis inferiores no andan. No andan. Nosotros vemos pacientes que vienen con una bolsa de prótesis que se fueron a hacer en un lugar, en otro, en otro... Y no le andaban. El problema es que hay un reborde óseo que en el momento en que uno hace las extracciones tiene reborde y el paciente más o menos puede tolerar el movimiento que tiene la... El asunto es que el piso de la boca es móvil. Arriba no se mueve nada, el maxilar superior, pero el piso de la boca es móvil. Entonces cuando uno va hablando se va moviendo. Y hasta para masticar se mueve. Entonces lógicamente que las prótesis inferiores hay que hacerlas con implantes para que se puedan sostener. La semana que viene seguimos hablando de prótesis fijas. Sí, la semana que viene vamos a hablar de las fijas y de las híbridas. Hasta la próxima. ¡Gracias!